En el uso de la palabra, el diputado José Luis Patiño. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero pedirle autorización para insertar las consideraciones técnicas. Tenía muchas para hacer, incluso quise hacer una observación, pero no me dio el tiempo. Normalmente el reglamento dice que tenemos 7 días para hacer una observación, pero bueno, esto fue todo demasiado express para mi gusto. Me hubiera gustado participar un poco más. No estuve en las comisiones, así que solamente la observación era la posibilidad que tenía. Así que lo único que voy a hacer ahora es alguna consideración política y para eso quiero dar un marco para que se entienda desde dónde hablo, desde cuál es mi manera de pensar. Yo considero que hay dos maneras de entender la política y de hacer política. Hay una que es mayoritaria, que se entiende como una lucha por el poder estatal para desde ahí imponer de alguna manera a los individuos determinados valores o determinadas maneras de manejarse en la vida. Hay otra, por el contrario, que es minoritaria, que es donde me involucro, que es una lucha contra el poder estatal para reducir esa intromisión y permitir a las personas interactuar con la mayor libertad posible. En ese sentido, un derecho es un espacio de libertad que nadie puede quitarle a otro. Y el Estado existe para garantizar que nadie vulnere esos derechos. Y nosotros, como integrantes de esta Cámara de Diputados, debemos garantizar que no sea el propio Estado el que vulnere esos derechos. El tema se complica, como se dijo acá muchas veces, cuando entran en conflicto dos derechos. Cuando sucede eso, que entran en conflicto dos derechos, lo que suele pasar es que se impone uno sobre el otro o la política trata de entender en ese conflicto y lo hace a la manera que lo hace la política, que es consensuando, que es una manera donde se intenta llegar a una solución que nunca deja conforme a nadie, porque es una solución imperfecta. Y eso es lo que estamos, en definitiva, tratando acá. No estamos hablando ni desde la moral ni desde la ciencia, porque somos políticos y porque tratamos de dar una solución política. A esta colisión de derechos, que es el derecho a elección de la mujer, a continuar con el embarazo, y el derecho de la persona por nacer, que hay una persona por nacer. Yo creo que eso no hay discusión tampoco en eso. En la mayoría de los países, la política dirimió en este conflicto abriendo una ventana de tolerancia, donde por un tiempo prevalece el derecho de la mujer y pasado ese periodo de tiempo prevalece el de la persona por nacer. Es un intento, como decía recién, es un intento de solución política ni moral ni científica. Esa, en general, es mi posición política ante un problema que no tiene solución política. Siempre estuve y estoy a favor de la despenalización, pero entendiendo como despenalización el sacar el Estado de encima de la mujer y sacar el Estado también de encima de los médicos que acompañan a la mujer en ese proceso. Pero este proyecto no tiene nada que ver con eso. Este proyecto no es una retirada del Estado para dar más libertad, sino que es un avance del Estado en las decisiones personales y un avance brutal en el ejercicio de la profesión médica. Una profesión que ya viene castigada y bastante infravalorada. Así que lo que vamos a votar esta noche considero que es una mala ley y sinceramente creo que en muchos casos va a ser inaplicable. Va a pasar como en muchas otras leyes que votó este Congreso, como siempre queda como paradigma la ley de alquileres. Pero va a pasar, sinceramente creo que va a pasar. Fue pobremente debatida y a los argumentos religiosos que surgieron y que siempre surgen en este tipo de debates, se contraponen otros argumentos que no son menos religiosos, porque son de parte de los que adoran a un Dios llamado Estado. ¿Qué sé yo? Yo realmente no les creo cuando hablan de libertad individual, cuando no vieron la falta de libertad en el caso de Abigail, que tuvo que entrar a una provincia en brazos de sus padres, no vieron la libertad individual que se estaba vulnerando cuando no le dejaron a miles de emprendedores y emprendedoras abrir sus comercios para poder trabajar, para poder bancar la olla en definitiva, porque estamos hablando de comercios. No lo vieron tampoco cuando los chicos y las chicas no pudieron ir a la escuela, no pueden ir a la escuela. Y tampoco no lo vieron cuando muchos familiares no pudieron despedir a sus seres queridos. A mí me parece, sinceramente, que están haciendo un uso instrumental y electoral de una bandera que no les calza. No creo que estén luchando por la libertad individual, y eso se va a ver con el tiempo, porque eso es otra cosa que pasa. Las leyes se votan y quedan, y después no se hace un análisis de cuál es el resultado de lo que se votó. Dicho esto, señor Presidente, para terminar, creo que si una acción política se emprende con el objetivo de acumular poder para contribuir, construir una sociedad a medida, como creo que es lo que está sucediendo, siempre me encontrarán del lado de la resistencia. Así que entre estas dos visiones estatistas y ante la falta de un verdadero debate, solo puedo expresar esa resistencia a través de la abstención. Y eso es lo que voy a hacer, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.